pero canta alto el primo eh Ale, vamos a ir a ver el partido Gaya, gaya que va a cantar este en el primer lugar el 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 no no a la cámara no no está también acción el 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 Te escribí mis hermanos que yo te canto, cuando tú me miras, cuando tú me miras, que me miras la niña que tú me entendieras, porque este cariño, y sé que te tengo, porque yo pierdo todos mis mentiros. Yo soy tu gol, pero sin tu cuerpo, sé que yo te toco, cuando tú me atentas la niña vuelve noco, yo quisiera ir, cuando tú me miras la niña, que tú me miras, cuando tú me miras la niña que no me dejarás, todos juntos soñemos con ese cariño que los dos tenemos. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!